Gracias. Te comento. Vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Me gustó el despacho. Bien, son series. ¿La persona me gustó? Sí. Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver. Es una empresa muy ordenada. Ah, sí me han visto. Nada más ahora que quiero acabar de revisar algo. Es muy abierto, digo chingazo, ¿no? Revisalo, o sea. Está bien. A ver, te comento cómo está esto. Ok. Yo te dije sacar unas fotos aéreas de Google Web, ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren en curva mañana. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es este. No hay nada. Sí, sí, sí. 16, 19, ya nos apareció la casa. Aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial. Hablé con el perito y le dije, sacalo el más alto que puedas poner. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. 10, el más alto que él. Ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió? Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un como dato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque son empresas de 2013. Yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estacionamiento público, kinder, es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, yo te puse terreno porque yo aquí hay un terreno. Y ahora, no se va, ya se le acabó el contrato. ¿Y qué crees, papá? Pagas. Ok. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro, es que lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé, que me dé 12. Mi mano, ¿no? Para poder pagar por lo menos. Sí, traemos buenos espacios y necesito, y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pide y pide dinero. Sí. Tuyo. Ahora, lo único que necesito es, mano, que deposite 12, en 12 millones haz la operación y a la vera. Está bien, güey. Sí. Ya que me haga la transferencia. Ya le decimos que me lo chingué, o sea, que te lo chingaste. O sea, a ver, que me haga la transferencia de 12, y con esos 12, le voy a pagar el terreno a Salazar el panqué. Ya, ya se. Acá te trata de tener ese, que ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás. Ok. Y ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. Sí, ¿a ellos también? No, 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 es que ellos, yo les doy el dinero. No, yo sé, yo sé que me perezo. Entonces, yo les doy el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague, este, ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces, hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de Roca. Sí. Ya lo tengo, ese cuento ya lo pagamos. Ese nos salió en 12,500, yo creo que ese lo podemos subir. Sí. 12,500, porque no consideramos los terrenos. Por eso, pongo en 15. Yo creo que sí, sí podrían aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya preparar todo y esa se la van a pagar y mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok. Te comento de ese, vamos a pagar impuestos. Sí, sí, sí. Va a estar llevando, pero vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno. ¿Cómo cuándo se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entre el dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es de impuesto? Eso no lo refiere el notario. No quiere decir una contraria. ¿Pero cómo cuánto? Yo creo que con unos millón y medio. ¿De pesos? Sí. Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón. Para que quede 11, cabrón. No, mamá, dale verga, ya no. Ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. No, no, no. Me queda claro. Me gustó esta empresa. Me gustó. Me gustó la persona también. Me gustó la mañana. Me gustó la mañana. No, no, no.